Oye, me llamó la atención, lo leí por ahí y me preocupa también, que se ha anunciado que debido a esta situación de cuarentena que se está viviendo en el mundo, porque no es solamente una situación del país, sino que en el mundo completo, algunas empresas han señalado que habrá una carencia de preservativos. ¿Lo viste por ahí? No, no, yo lo que estoy observando con preocupación, que ya lo observé cuando fui a comprar antes de la cuarentena, la cantidad de alcohol que compraba la gente. Es un gran tema, las botellerías ahí con fila y todo y eso. Exactamente, entonces uno piensa, yo inmediatamente pensé en el Chile en que yo nací y que las causas de muerte en las cárceles chilenes eran hepatitis alcohólica aguda provocada por el pájaro verde. Quieren una especie de whisky carcelario. Pero con pura basura. Que lo hacían con agua ras, con el alcohol para disolver las pinturas, porque en ese tiempo, en el Chile, pobretón y republicano en que yo me crié, los presos tenían ética y pintaban los chiqueros en que vivían. Y nunca prendían fuego y nunca armaban motines ni cosas que se les haré. María Luisa, creo que está siendo muy injusta considerando el nivel de celdas que vimos en unas cárceles recientemente con parquetes, televisores, parrillas, refrigeradores. Pero esos son los que coimean, me estoy refiriendo al Estado llano. Sí, no sé si te lo decía irónicamente, considerando esa vergonzosa información que conocimos un momento de esas cárceles VIP, ayornadas por sus propios dueños, sin que nadie se diera cuenta, o sea, lo descubrieron como si fuese un tesoro en el Amazonas. Oye, pero a mí me llamó la atención esto de los preservativos porque... No se preocupan de los hospitales los fines de semana, se va a preocupar de las cárceles. Yo te decía que me preocupaba esto de los preservativos porque no voy a hacer cosas que tengamos una explosión demográfica posterior a este encierro. No me digas que quieres volver, ahora quieres poner los miércoles sin censura. No, ¿por qué? Invítate al profesor Rosa para hablar de la cintura para abajo. No, pero si es un tema de salud, una explosión demográfica, producto del encierro, educación sexual. A veces de estar tanto rato encerrado es como, ¿qué hacemos ahora? Se fue la señal. Qué conveniente. Se fue la señal. Aló, 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 ¿me escuchas? Hola. La doctora Cordero está en su casa, haciendo la cuarentena. No, de los arzodispados, Santiago, cortaron el sonido. ¿Tú me estás escuchando a mí ahora? Sí, sí, ahora sí. Ahí sí me estás escuchando, ya, bueno. Oye, María Luisa, ¿qué otra cosa te ha llamado la atención dentro de la reflexión que te permite el estar en tu casa y pensar en otras cosas distintas? La fragilidad. A ver, ¿cómo decirlo? Sin ganas de ser odiosa, ni despectiva, ni miradora en menos intelectualmente. Pero me da mucha lástima la conducta promedio de mis compatriotas, confusos. Se tienen que dejar pautear, no tienen su propia opinión. Si tú no pagaste el permiso de circulación y te venció, tienes hasta el 30 de junio para pagarlo. No, todos se vuelcan a las calles a pagar el permiso porque me van a cobrar multa e interés. Es que, perdón, pero... Yo con mucho cariño a mis compatriotas, déjame terminar y ya te paso la palabra. Les digo que las multas son risibles. Usted dice, ¡ay, que la doctora Vigar el Barberto! No, yo soy una persona que tengo sentido de ahorro. Era risible. Yo dije, mira, tanta tontera, tan preocupada que está. Y era una cosa risible, queridos compatriotas. Nos sacan mucho más plata en otras cosas. Yo estoy medianamente de acuerdo contigo en lo que acabas de decir. Si la única preocupación es que es la caja de las comunas, de las alcaldías. Y ahí sí que eso sí que es preocupante. Yo estoy de acuerdo contigo en que en Chile dejamos todo para última hora. Porque con esa ley que salió mala, como dijo la alcaldesa, o sin esa ley, la gente igual estaba dejando... Voy a esperar a que se ponga el fondo. Ahí ya se lo puso. Ahí ya me escucha. ¿Me escucha? Sí, a vos. La gente igual deja para última hora las obligaciones. Porque si no tenías dinero para pagar tu permiso de circulación, no ibas a ir antes ni después. Pero no obstante aquello, igual hay que detenerse en el hecho de que desde el Congreso, en una suerte gallito con el gobierno, lanzaron una ley que estaba mala. Tanto sí que tuvo que salir el presidente a hacer las enmiendas necesarias para que no te cobre los intereses y sobre todo para que no tengas que pagar de una sola vez la cuota correspondiente al permiso de circulación. Porque la ley no permitía pagarla en dos cuotas como se hace habitualmente. Yo no comparto tu opinión del gallito que le hicieron los de la Cámara al presidente Piñera. No, no son tan inteligentes. Mira cómo lo estoy diciendo. ¿Te lo digo de esa manera? Para andar haciendo zancadillas y tretas, se requiere una mejor dotación neuronal que la que tienen los congresistas. Nunca subestimes la estupidez humana, una frase muy antigua, pero a lo que voy. Ellos, mira, ¿cuál es el cuento? Son mediocres, hacen cosas. ¿Qué espera la gente? ¿Que hagan cosas bien hechas? Si es una manga de mediocres que ganan 10 millones de pesos, se vao e impune. ¿Qué espera la gente? Uno esperaría que hagan cosas bien, no que hagan las cosas mal. Pero déjame decirte antes que se me olvide. Espérate, voy a enderezar mis carotias para que me llegue alta sangre el cerebro. Y no se me note mi envejecimiento cerebral. Pero todo esto se hubiera ahorrado si la fantasmagórica ministra de Transportes hubiera preparado con la debida antelación los pagos de permiso de circulación en connivencia con los dirigentes de la Asociación de Municipalidades. Pero toito aquí en Chile tienen el síndrome de las vírgenes en necia. Lean la Biblia. Las que se le olvidó ponerle aceite a sus lámparas. Ah, pero cuéntanos esa historia. No todos tenemos una Biblia a mano para leer. No, que lo leen. Mauro ya se la fumó la... ¿Ah? No, 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 no me metas a mí, que lo busquen en la Biblia, qué sé yo. Ya, pero cómo... Que algún pastor evangélico lo explique en la red. Pero cuéntanos... A mí es que no es necia, se le apagaron las lámparas. ¿Por qué no le pusieron qué? Aceite, pues la época de los chonchones fue Eduardo. María Luisa, no me levanten la voz que nos estamos peleando. Ay, patrón, patrón. Ay, se me olvidó. Yo no te estoy gritando. Yo lo que te digo únicamente es que... Es que ando con pantalones en el barco. Al no tener ellos el patrocinio del gobierno, porque significaba un tema que era gasto, se lanzaron nomás y dejaron la manzaca. Tiraron una ley, charta, charcha, y dejaron la manzaca porque la gente se tuvo que ir a las filas igual. Filas que con o sin esa ley se iban a formar igual porque la gente había dejado para última hora el pago de una obligación. Y en ese sentido también tenemos que asumir nuestras responsabilidades y no siempre echarle la culpa al empedrado, independientemente de que el empedrado en este caso fue malo. Eduardito, Eduardito, mucho cariño a la comuna de empedrado que queda cerca de Cauquenes. A todo esto, con mucho cariño. No, Eduardo, pero ¿sabes lo que me puse a pensar? Porque me da vuelta esto de que tú te... Esta cosa es dejar las cosas para última hora. Yo creo que tiene una cierta relación con el carácter insular de Chile. Tú vives tan asustado de que te vas a caer, que te va a pasar algo malo. Esto que lo hemos hablado tantas veces, ¿no es cierto? Que Chile es un país angosto, muy lejano de la civilización. Estamos contra el mar. Nos caemos. Esto me lo dijo un doctor en un congreso en Barcelona a mí. Ah, usted es la doctora que nació en el país donde la gente anda en fila india de lo angosto que es. Un español prepotente, dueño de los mejores aceites de oliva de España. No lo dijiste. Lo más bien que se peleaban por venir acá a llevarse los recursos. Bueno, pero eso fue lo que me dijo. Con tu dedito chueco, sí. Andamos en fila india, le dije yo, pero ustedes conocen las patatas gracias a nosotros. Chúpate esa. No habían tenido tortilla de patatas si no hubiera sido por nosotros los latinoamericanos. Entonces, nosotros tenemos un sentimiento de urgimiento interior que nos quita capacidad para reflexionar. Bueno, churra. Yo no he pagado mi permiso de circulación, Eduardo. Ah, por eso te molestó tanto lo de la última hora. Para, 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 no. Se me olvidó nomás porque tenía deseos de darlo a una comuna más pobre. Pensaba pegarme un pique acerca de la radio a Huachuraba y en eso se me dio el tip y no lo pagué. Entonces, yo digo, ahora tengo tres meses para pagarlo. Tres meses para pagarlo. Y lo puedes pagar online. Porque yo trato de pagarlo a municipalidades pobres, pobres, porque yo vivo en Las Condes, entonces la BIN tiene mucha plata y de repente la despilfarra en Lecera. ¿Me entiendes, cabrón? Si yo le voy a dejar a la comuna Huachuraba, ponte tú cuántas cosas pueden servir con mi pago, porque yo la pago al tiro. En una sola cuota me sacrifico y pago la cuota completa del auto que tengo. Bueno, yo lo saqué en Curepto. Qué bueno, ah. Cuando fui a hacer el festival aproveché y saqué el permiso de circulación allá. Yo ahora me arrepiento de no haberlo hecho, fíjate, en Chonchi, pero no había ni una caseta, no había nada. Yo pasé un fin de semana en Chonchi y a lo mejor no estaba ni abierta la municipalidad. Pero me arrepiento de no haberla pagado por ahí en la isla de Chile.